¡Hola chicos! Estamos sobre la calle de Regina, hacia allá es Pino Suárez, hacia este otro lado es Corregidora y esta calle es Regina y esta es la Plaza de Mesones. Nos invitaron a grabar en Papelería Frida, el cual vamos a llegar al local 273 y 274 y vamos a entrar por esa puerta, así que síganos. Gracias por ver el video. Saludos a todos. Es Papelería Frida, estamos ubicados en Plaza Mesones, local 273 y 274 en la Colonia Centro, de preferencia entrar por la calle de Regina. El horario de atención es del lunes a sábado de 10 a 6 pm, realizan envíos a toda la República Mexicana por paqueterías conocidas como FedEx, Estafeta, DHL, aunque es más costosa, pero si lo desea el cliente se le puede enviar por DHL. El mínimo de compra para realizar envíos es de mil pesos, ya que si van a la tienda, pues obviamente ahí no tienen mínimo de compra, pueden comprar desde una pieza. Se tuvo que evitar por cuestiones de audio. ¿Tiene alguna promoción si vienen de parte del canal de Tiendita Amaro? Se les va a dar un regalito, claro que sí. Ok, perfecto. Entonces... Bueno, pues ellos tienen a la venta el FOMI, el FOMI diamantado y el FOMI tiene un costo de $35 pesos, o el FOMI liso o FOMI diamantado, puede ser cualquiera, pero solo venden por paquetes de 10 piezas de un solo color y también los hay de un solo diseño, ¿ok? Con 24 piezas. También tienen Play Do en $60 pesos, Play Normal que está en $65 pesos, tienen de oferta la cola loca en $140 pesos con 10 piezas, la cola loca brocha está en $135 pesos, también vienen varias cosas sueltas, como por ejemplo el lápiz adhesivo Dixon, pintura Vinci tiene un costo de $72 pesos y la pueden llevar surtida de 25 mililitros, igual tienen Politec en $75 pesos con 12 piezas. También manejan cuter de varios tamaños, el ancho en $35 pesos que ahorita lo vamos a ver, también venden sacapuntas a buenos precios, aquí estamos viendo los cuter, tienen un costo de $35 pesos con 12 piezas y en $25 pesos con 12 piezas el delgado. Estos únicamente se venden por paquete, aunque también los tienen de otro estilo en $9 pesos, pero este es así como normal, el otro era como translúcido, transparente. Tienen también el lápiz adhesivo, que está de oferta en $277 pesos con 20 piezas, o suelto que está en $20 pesos la pieza. El lápiz adhesivo de la marca Javi, tiene un costo de $80 pesos con 12 piezas, aquí estamos viendo el Dixon, pero acá nos están mostrando los demás, los demás, lápiz adhesivos que ya les comenté, ok, para que no se nos pierdan. Claro, está que también venden los abacos, los abacos los tienen desde $60 y $120 pesos, el más grande, también manejan encendedor Tokay en $125 pesos con 25 piezas. También manejan el lápiz Muppet, este está de oferta en $125 pesos con 72 piezas, este es lápiz escolar. El corrector de cinta también trabajan acuarelas, son las pinturas que ya vimos, las acuarelas económicas están en $12 pesos, las hay en metálica en $14 pesos. También manejan una gran variedad de pinceles para todas las manualidades, los hay de diferentes precios en $70, $40, $25, $40, te sirven incluso para la cerámica o pintar MDF, la cerda es sintética pero es de pelo suave, ok, o sea así te sirven para todo lo que quieras utilizarlas. Incluso tienen delineadores, esos funcionan muy bien para las zonas pequeñas, también manejan las notas adhesivas, tienen un costo de $125 pesos con 24 piezas y el grande en $125 con 12 piezas. O puede ser suelto en $6 pesos y el chico en $12 pesos, el chico y $12 pesos el grande. Venden también estas cositas de ajedrez, venden dominó, venden plastilina, lupas, las plastilinas modelina tiene un costo de $11 pesos a $110 el paquete con 10 piezas. La plastilina azul en $10 pesos y la de dinosaurio tiene un costo de $12 pesos. Los broches latonados también los venden, las grapas Pilot, las gomas Xavi, la grapa tiene un costo de $40 pesos, el broche en $35 pesos, lo trabajan de diferentes tamaños. En específico envíde mucho el que acaba de mostrarnos para las calaveritas en estos tiempos para que se muevan. Esos colores que señalé tienen un costo de $90 pesos con 10 piezas de la marca Dickson. Recuerden que es una muy buena marca. El pegamento de la marca Resistor que nos va a mostrar ahorita, les voy a ir diciendo los costos en $35, $18 pesos. En $10 pesos. Y en $9 pesos. También manejan marcadores de aceite de punta ancha en un costo de $40 pesos. La pieza ahorita nos lo va a mostrar para que ustedes lo puedan hacer. Lo puedan ver, son de aceite. Están muy buenos. La verdad es que eso los piden mucho, los venden bastante ellos. También manejan mucho los colores. Y son los siguientes que ahorita nos van a enseñar. Recuerden que tienen gran variedad de colores. Este video se tuvo que editar porque la verdad es que había muchísima música de fondo. Y pues no tenemos los derechos de autor. De todos modos, recuerden siempre verificar los precios con Don Francisco. Por si se me chispó uno o se me pasó, pues obviamente le puede dar mejor los precios que yo, por si alguno se me pasó. Ok, bueno, estos son lápices borrables de la marca Traimi en $50 pesos. Estos son los Duopastel en $65 pesos. Este es lápiz para dibujo que viene en este set de diferentes graduaciones en $55 pesos. También manejan los de punta camaleón que tienen diferentes colores. Los consiguen para hacer tipo arcoiris en $45 pesos con 10 piezas. Y el otro en $75 pesos con 6 piezas, ya que es un poco más ancho. Muchísimas gracias por su comprensión, chicos, porque sí tuvimos que editar casi en su totalidad. Bueno, pues aquí estamos viendo que venden estas plumas en $65 pesos con 24 piezas. Esta únicamente se vende por paquete. Aquí volvemos a ver los pinceles. También venden globos. Pregunté por el cordón para el portacredencial. Estos tienen un costo de $15 pesos con 10 piezas, cualquier color. Les repito que verifiquen siempre los precios con ellos antes de dejarse guiar, aunque traté de explicarlo como ellos me lo explicaron. También venden las flautas. De la marca Trime. Tiene un costo de $35 pesos. La regla flexible vale $7.50 por pieza. Y la regla con Gioser también tiene un costo de $7.50 por pieza. Aquí estamos viendo. Nada más que pues sí había gente, llega gente a comprar y pues obviamente tenemos que esperarnos hasta que nos puedan volver a atender. Pero se hizo con la mejor intención y forma posible, tanto para el señor Francisco como para ustedes, chicos. Bueno, pues aquí vemos también que tienen pegamento UJU. Que este vale $185 pesos. Y el otro pegamento que es Super Glue, tipo cola loca, vale $35 pesos la pieza. También venden la bomba para enfriar globos. Tiene un costo de $25 pesos. También tienen punzones, vale $35 pesos con 24 piezas. Manejan también etiquetas para precios en $40, $50 y $60 pesos. También tienen el rollo Contact de la marca Barilito, vale $170 y está de oferta de la marca Navitec en $135 el rollo. La cinta tiene un costo de $70 pesos con 6 cintas. También tienen, tienen a la venta papel picado, vale $65 pesos el ciento, pero sí ya le quedaban pocas piezas. Yo espero que puedan ustedes encontrar. La de Amandina vale $12 pesos. Tiene muchísimos, muchísimos colores y no es que todos los colores que existen, él los tiene a la venta. Las pelotas de esponja valen en $115, el número 2 y dos y medio y $100 pesos la de número 3. También tienen a la venta de DAL, ese vale $35 pesos. Los magnetos que estamos viendo que están larguitos valen del número 3 en $15 pesos. El del número 5 en $18 pesos. El del número 7 en $7 pesos. En $22 pesos, el del número 10 en $25 pesos. Y los imanes redondos, el del número 1 en $20, el del número 2 en $25, el del número 3 en $30, el número 4 en $35 y el número 5 en $55 pesos. Les recuerdo que deben verificar siempre los precios con Don Paco. Ok, bueno. También nos encontramos que venden marcadores de agua de la marca Aquacolor, los que nos está enseñando allá al fondo. El acuarelo de diferentes colores de diferentes colores en $130 pesos con 12 piezas. El acuarelo en $75 pesos con 12 piezas son marcadores base agua. También venden correctores de brocha de la marca Cores. Ahora, ahorita nos los enseñan. Bueno, es que sí van a bajar bastantes cositas. Ahí está. Tienen costos de $100 pesos y los Pelican también en $100 pesos. Los correctores están en $85 pesos. En $110 de la marca Try Me y $120 el de la marca Sabone. Son correctores de pluma. Nos van a mostrar más colores los económicos hasta pues los poquitos más caros. Aquí nos están enseñando ese Blancanieves en $20 pesos. El mapita en $20 también. El barco iris en $26 pesos. El Shelly en $45 pesos. El Bibidel en $35 pesos. El Faber-Castell que ahorita nos lo muestra. Tiene un costo de $50 pesos. Incluye sacapuntas. El Crayola también incluye sacapuntas. El Colores en $50 pesos. El Pelican en $60 con 13 piezas. Los Norma en $85 pesos incluyen colores metálicos y los colores Mappet están en $50 pesos con 12 piezas. Obvio que depende de la calidad es también la marca y este pues todo va enfocado al precio. Y en calidad pues está el precio. También nos encontramos con el marca texto verde así suelto está en $10 pesos y por cajita que ahorita nos lo muestra con... Este está con 12 piezas está en $8.50 de la marca Azor. Este lo pueden llevar surtido los colores. La gran ventaja te da que el mismo precio de $8.50 y los puedes llevar surtidos. Ok, acá nos va a mostrar que tiene barras de silicón. Estos tienen el silicón delgado, lo vende por kilo, ya sea delgado o grueso, tiene un costo de $170 pesos. El silicón líquido en $10 pesos de 30 mililitros, en $15 pesos de 60 mililitros y $20 pesos el de 100 mililitros de la marca Celanusa. Ahorita nos van a mostrar sacapuntas, que esos se venden únicamente por botecito y yo creo que están a muy buen precio. Por ejemplo, estos que son de la marca Muppet están en $75 pesos con $25 piezas y de los de la marca Shelly en $90 pesos con $100 piezas. Así te conviene mucho estos botecitos. Ok, también nos va a mostrar otros botecitos, pero esos son de gomas de la marca Pelican. Tiene un costo de $75 pesos con $30 piezas. La verdad es que están muy bonitas, me gustaron muchísimo esas gomas. Están muy bonitos los colores. También nos van a mostrar toda la gran variedad de tijeras que trabajan. Pero pues mientras seguimos dando un vistazo a lo que venden en papelería Frida con Don Francisco. O Don Paco. También vimos que tienen la bolsa de cinta transparente en $85 pesos con $50 piezas de la marca Hanel. Hanel algo así. También tienen el lacerín de colores. Tienen un costo de $20 pesos el kilo. Y ya también les quedan pocas piezas. Y bueno, pues aquí nos van a mostrar las pistolas para silicón. Que esta que es la económica está en $25 pesos de la marca Traimi en $40 pesos. Y esta otra también de la marca Traimi en $45 pesos que son de colores ya que tienen en tonos neón y tonos pastel. Aquí las pueden encontrar en papelería Frida. Recuerden que ellos venden muchísima papelería tradicional como lo estamos viendo en este videíto. También venden barajas gallo en $45 pesos. Y las de oros en $20 pesos. Las de la cajita de acrílico. Que esas son las americana en $70 pesos. Bueno, aquí nos va a mostrar las tijeras ZigZag. Que son para manualidades. Trae 10 piezas y tiene un costo de $130 pesos de la marca Traimi. Todo así viene completita. Esa se vende por blister completo. De tijeritas. También tienen las cajitas de dominó de madera. Ahorita las mostramos. Ahí están. Esas tienen un costo de $16 pesos. La verdad es que están súper bonitas. Para regalarle a alguien. También tienen las del maletín en $85 pesos. Y el sencillo en $15 pesos. Eso lo puedes traer en cualquier bolsita. Para cuando estés con los amigos. Un jueguito de dominó. Y bueno, aquí nos van a enseñar la gran variedad de tijeras que ellos manejan. Que son diferentes modelos que tienen. Pero nuevamente les repito que deben de explicar siempre los precios con el señor Paco. Por si se me pasó algún precio, chicos. Recuerden que hay que compartirlo y activar la campanita de nuestros videos. Es muy importante que lo realicen para que YouTube les avise de las notificaciones. También venden sellos o cojines para este. Más bien venden cojines para los sellos. Les recuerdo que este video se tuvo que editar. Porque sí había muchísima música. Y pues no se pudo hacer más nada. Entonces, pues tuvimos que editar el video. Yo espero su comprensión. Gracias. Y pues también recuerden que tenían gente. Y pues se debe de atender a los clientes. Bueno, pues aquí ya nos van a mostrar los precios. Esa tijera es la más económica en $7.50. Las rosas son en $10 pesos. La azul que es para zurdos. Tiene un costo de $15 pesos. Esa tiene un costo de $15 pesos de la marca Yocar. La de barrilito. Tiene un costo de $22 pesos. Las tijeras Mappet. La diestra en $18 pesos. Y en $20 la zurda. Las pelican en $15 pesos. Y la delta en $15 pesos también. Y esta tijera que es para oficina. La punta es más larga en $18 pesos. Y todas las tijeras anteriores son de punta Roma. Para que no se vayan a confundir. Ok. Y bueno, pues aquí ya nos van a mostrar los cojines. Que son para los sellos. Para que tú le pongas la tinta. Y así es el cojín. Y trae tinta. Y esos tienen un costo de $25 pesos. Con tinta o sin tinta. Así es como sería el paquetito. En $25 pesos. También le pregunté por unas navajas. Que tienen ahí al fondo. Esas son de un filo. Trae 100 piezas. Y es un costo de $120 pesos. También manejan pilas. De la marca Rocket. Esas tienen un costo de $50 pesos. La triple A. Y en $45 pesos la doble A. La Duracell en $35 pesos. También venden borradores para pizarrón. Tienen un costo de $15 pesos. Y bueno, en ese instante recordamos cuando los profesores nos aventaban el borrador. O nos pegaban con ellos. Si, si fueron este mala onda en algún tiempo los profesores. Bueno, y pues ahorita nos van a mostrar los crayones. Para ver qué marcas son las que maneja de Don Paco. Y saber los costos que también pues ellos manejan. Los están bajando de la parte de atrás para que nos podamos ver con detenimiento. Aquí ya los estamos viendo. Los crayones vividel. Delgado. Está en $15 pesos. El vividel grueso en $30 pesos. La marca Crayola de $12 en $20 pesos. El jumbo en $24 pesos. Y el jumbo de $24 está en $80 pesos. Y en bote en $100 pesos con $28 colores. También ellos manejan los paquetes de hojas de colores. Y son de la siguiente forma. Nada más que de igual los fueron a traer para enseñarnos los colores que ellos manejan. Y obviamente pues lo trabajan en por millar. Porque así ya vienen los paquetes en millar. Y vienen pues surtidos los colores. No viene de un solo color en específico. Ellos no lo manejan así. Más que de colores. Y ahorita les vamos a enseñar lo que nos enseñó Don Paco. En cuanto a sus paquetes de hojas de colores. Vean esa tiene un costo de $12 pesos la grapa. La Maica Pilot. Y bueno aquí tienen el millar de hojas. Esta tiene un costo de $500 pesos. Así únicamente es porque son tonos fuertes. Y ahorita nos van a enseñar el de tonos claros. Para que ustedes vean la diferencia. Para lo que necesiten trabajar y hacen colores fuertes o colores pastel. Y lo tenemos aquí que también es un millar. Y este tiene un costo de $450 pesos. Así es como vienen los paquetes de papel o es el millar, mejor dicho, el millar de papel de colores. Y aquí lo pueden encontrar con Don Paco en papel y de azul. También tienen lupas, tienen un costo de $9, $10, $11 y $12 pesos. De $40, $50, $60 y $75 milímetros. Ok. El lápiz que está en ese botecito lo tienen así en ese paquete y ese tiene un costo de $30 pesos. Es lápiz escolar. Sin más nada. Nada más que son pequeñas cantidades. Y disculpen que sea tan repetitiva, pero les recuerdo que el video se tuvo que editar por no contar con los derechos de autor. Ya que el puesto de atrás pues puso su música a todo volumen. Y bueno, pues no se puede hacer nada. Así que pues yo espero su comprensión. Muchísimas gracias. De todos modos para precios verifiquen con el señor Paco todo lo que ustedes vieron y verifiquen los precios siempre con ellos. Por si se me pasó algún precio chicos o no dije algunos precios de algunas marcas, ellos les pueden dar mejor información que yo. Ok. Bueno, aquí estoy preguntando por el post-it cuadrado. Ese tiene un costo de $180 el paquete con 12 piezas y uno solo vale $20 pesos. Aquí nos van a mostrar el maquillaje para Halloween o Día de Muertos. Tiene un costo de $18 pesos el chico. Este mediano en $22. El grande que ahorita les voy a mostrar tiene un costo de $25 pesos. Ese es el mediano $22 pesos. Este es el grande en $25 pesos. Y este es el chico. Este tiene un costo de $18 pesos. Ok. También manejan las loterías. Estas tienen un costo de $14 pesos. $17 pesos. Y la didáctica en $17 pesos. Recuerden que ellos también venden muchísimas cosas didácticas. No se les olvide y aquí lo pueden llegar a encontrar con ellos. También tienen a la venta el sharpie que suelto doble punta está en $25 pesos. Ahorita lo mostramos para que sepan cuál es el de doble punta. Este es el de doble punta. Y también vienen el de una sola punta en $20 pesos. Ahorita nos van a mostrar que tienen más cosas para escuela o papelería tradicional que es el compás de presión o precisión. Algo así me explicó. El largo está en $30 pesos. Este también incluyen sus puntillas. Este que es el corto en $28 pesos. Son de mental. Obviamente todos incluyen su punta. Bueno, unas puntillas. También tienen la mini engrapadora en $30 pesos. La mediana en $65 pesos. Que es esa de allá. Tienen también el minijuego de geometría flexible en un costo de $20 pesos. Trae todo lo que debe traer un juego de geometría. Todas las reglas, escuadras y transportador. Aquí tienen los correctores de cinta en $18 pesos de la marca Trae Me y la marca Sabony en $20 pesos. También tienen la perforadora de un hoyo en $22 pesos. También manejan el marcador para billetes. Este tiene un costo de $12 pesos. Ahorita lo vamos a ver. La verdad es que sí, sí es muy útil. Sobre todo cuando tienes un negocio. Esos marcadores son muy buenos. Para que no te hagan tranza. Lo pueden llegar a encontrar aquí en papelería Frida. Nos van a mostrar que también venden marcadores para pizarrón. De la marca Shelly. En un costo de $110 con $10 piezas. Está muy bien porque vienen todos los colores. También tienen esta regla para margen en $18 pesos. Asimismo tienen el marcador magistral de la marca Azor en $185 pesos. O la carterita de cuatro colores en un precio de $75 pesos. De la marca Azor. El marcador penmax para pizarrón blanco en $85 pesos con $12 piezas. Aquí pueden encontrar toda la papelería tradicional. Toda la papelería didáctica que puedas llegar a necesitar en determinado instante. Si andas buscando, pues qué mejor lugar aquí en papelería Frida. Porque la verdad los tienen a muy buenos precios y cosas que en ningún otro lugar encuentras. Vean, también tienen la cinta doble cara. Esta tiene un costo de $15 pesos con casi cuatro metros. Creo que está muy buena, muy, muy, muy buena. También saben que tienen ellos a la venta el Tangram. Por si lo andas buscando, no sabes dónde encontrarlo. Bueno, pues aquí en papelería Frida tienen el Tangram. Tienen diferentes diseños. Y todos muy bonitos. Tienen un costo de $13 pesos. Ese tiene un costo de $13 pesos. El ABG en $15 pesos. El Tangram con base en $18 pesos. Y el de madera tiene un costo de $20 pesos. Aquí los puedes llegar a encontrar todas estas cosas didácticas. Y todos por la parte de atrás traen las figuras que se pueden realizar. Para que no tengas problemas de saber cómo funciona este asunto del Tangram. Aquí está. Este es bueno por la parte de enfrente, pero pues te sirve de igual forma. También tienen ellos el geoplano en grande. Que ese es el grande. Ese está en $20 pesos. Y el chico tiene un costo de $18 pesos. De igual forma, por el reverso, están todas las figuras que se pueden hacer. Así que, si andas buscando este tipo de cosas o este tipo de papelería, pues aquí lo puedes encontrar. Ahora, yo sigo viendo esta cinta. Bueno, también ellos tienen a la venta el formato de compra-venta de vehículos. Que es así. Ese tiene un costo de $65 pesos. Y trae tres paquetes. La verdad es que sí es muy importante que tengas eso si quieres vender un vehículo. Y también tienen la solicitud de empleo. Este tiene un costo de $65 pesos con cinco paquetes. Aquí los puedes encontrar en Papelería Frida con Don Francisco. Bueno, pues ahora nos van a enseñar también unos lápices que vienen en cajita. También están muy bien. De muy buenos precios y gran variedad de lo que ellos manejan. Aquí es el lápiz azul. El lápiz rojo. En dúo. Ahí están. Y bicolor. De estos, cualquier presentación tiene un costo de $35 pesos con 12 piezas. Está muy bien porque hay cosas que sí yo realmente no había visto. Pero pues aquí encuentras de todo. También tienen a la venta el bicolor Dixon en $54 pesos. Así es. Y tienen este otro de $85 pesos por ser Jumbo. Que también pues es lápiz bicolor. Que también pues es lápiz bicolor. Vean si se nota luego luego la diferencia. Pero pues vale la pena. Tienes bicolor para rato. También tienen estos otros bicolor de la marca Buffy en $85 pesos. También saben muy buenos esos. También los piden mucho. También tienen a la venta las ligas. Las ligas son de colores o de color natural. Y les vamos a ir diciendo más o menos los precios. Los del número 10 en $20 pesos. Bueno, en sí, todos los que nos enseñaron tienen un costo de $20 pesos. De cualquier marca. Tienen incluso liga ancha. Bueno, liga gruesa. Que esa es de color natural. Y ese tiene un costo de $20 pesos. Y únicamente trabajan ese tipo de ancho. Que sí está anchita. Pero nada más trabajan hasta ese tamaño. Así que sí, sí, dénse una vueltecita por Plaza Mesones en el local de Papelería Frida. Con Don Paco para que puedan adquirir todos estos artículos. Bueno, aquí nos están enseñando el clip metálico de la marca Baco. Y nos van a enseñar otro tipo de clips. Que también los hay por número. Y también pues creo que están en muy buen precio. Pues para que tú puedas venderlos. Incluso para tu casa también te sirve toda esta papelería tradicional. Bueno, pues aquí vamos. El clip del número 1 tiene un costo de $65 pesos. El clip del número 2 tiene un costo de $70 pesos. Y el clip del número 3 tiene un costo de $50 pesos. Y el jumbo tiene un costo de $150 pesos. Que es ese grandote en $150 pesos. Y este de Baco vale $110 el del número 2 y el del número 3 en $100 pesos. Ok, porque son por números. Recuerden que pues chiquito, mediano y grande. Pero pues obviamente esto se rige por números. Ok. Y bueno, también ellos tienen a la venta pegamento económico. La verdad se me hicieron muy buenos precios. Y ahorita les voy a enseñar los precios que ellos manejan. Sobre todo los tamaños que ellos tienen disponibles. Y aquí los estamos viendo. Tienen un costo. Bueno, ahorita que los acomoden. Para yo darles el costo de la forma correcta. Y no se nos vayan a confundir o a perder. Ok. Bueno. Empezamos. Tiene un costo de $350, $450, $550, $750, $750, $15 pesos. Y el del litro a $30 pesos. Recuerden que también vimos unas bolsitas de moneditas. Estas tienen un costo de $16 pesos. Se me pasó comentar eso cuando subimos por los colores. Pero ahí tienen las bolsitas de moneditas. Para que los niños aprendan a contar o sepan cómo son las monedas. Y sobre todo con los cambios. Aquí puedes encontrar todo este asunto. Bueno. Pues ahorita nos van a mostrar otros colores que también tienen por ahí. Aquí están. Miren. Los Bacoiris. Tienen un costo de $55 pesos. Son Jumbo. Y el Cores. Tiene un costo de $110 pesos. También tienen estos lápices de colores. Ahorita los vemos. Que son de la marca Try Me. Están bonitos. Son así de colores. Aunque son de grafito. Pero el diseño es de colores. Están muy bonitos. De la marca Try Me. También tienen estos lápices de la marca Cores. En $90 pesos. Y tienen también el lápiz económico. En $60 pesos. Estos lápices realmente a mí me gustaron. Y sobre todo que son muy ergonómicos. La verdad es que sí. Son de la marca Baco Teacher. Pues yo creo que son muy buena marca. Pero bueno. Pues así son los productos. Y o mercancía. Que vende Don Francisco. Y pues nada. Llegamos hacia el final. De la transmisión. De lo que ellos venden. Así que no dejen de visitar este local. Con el señor Paco. Y no olviden mencionarlo chicos. Que lo vieron en el canal de Tiendita Maru. También les recuerdo. Que tienen catálogo por Whatsapp. Ahorita vamos a ver su nota. Donde tienen sus teléfonos. Para que ellos puedan. Para que ustedes puedan mandar mensaje. Con el señor Paco. Y tengan pues los datos a la mano. De lo que es su establecimiento. En la Plaza Mesones. Que la entrada es por la calle de Regina. Como ya vimos al inicio del video. Aquí están los datos de Papelería Frida. Y la atención que les va a dar personalizar. Es el señor Francisco. Así que pues yo espero que nos visiten. Esta Papelería. La verdad es que vale muchísimo la pena. Yo espero su comprensión. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final. Espero que les sirva. Muchísimo para sus futuras compras. Que aquí la pueden llegar a conseguir. Todo lo que ustedes vieron. Y no olviden verificar los precios. Con Don Francisco. Pues muchísimas gracias. Por haber visto este video. Compártanlo. Suscríbanse. Y activen campanita. Cuídense. Bye bye.